¡Hey! Muy buenas a todos gente y bienvenidos otra vez al canal de Shanghai Cryptos ¡Muchachos! ¡Sí! Hoy volvemos a la carga con... ¡Ajios Cryptology! Este NFT que tanto nos gusta y que tanto potencial le vemos Gente, vamos a ver ahora la nueva función que tenemos disponible en Ajios Cryptology Vamos a ver también cuánto está el token y cuánto costaría acceder ahora mismo a los últimos héroes disponibles en el mercado Así que nada gente, va en el mercado, en el Alchemist Pero nada, gente, les recuerdo también que estamos ahora mismo en directo en Twitch haciendo un 12 horas Así que nada, si querés pasarte ahora mismo, ahora mismo, terminas este video Pones twitch.tv barra jungle focus Entras, pones ¡Hola pelado! ¿Qué estás haciendo? Y ahí vamos a estar, vamos a jugar League of Legends, vamos a jugar Axie, vamos a jugar Overlord Seguramente vemos un poquito de Ajios Cryptology en el directo Y también vamos a estar reaccionando al partido de Riverbosca el Superclásico Así que nada gente, vamos allá con el video del día de hoy ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! Muy bien gente, voy a empezar a mostrar primero lo que es la moneda de Abur Van a ver que está en 0.61, está a buen precio actualmente Tanto como para entrar al juego como para aguantar este token para holdearlo Van a ver que había tenido una bajada obviamente por lo que es la pre-sale Cuando sale una pre-sale o cuando sale cualquier venta de héroes Tengan en cuenta que va a ser una bajada breve Lo que es el token Porque la gente que estaba holdeándolo para comprar los héroes y que no alcanzó a comprar esos héroes Lo que hace es vender esa moneda porque la quiere usar para otras cosas Entonces es normal que una moneda cuando termine la pre-sale haga esa bajada Pero ahora mismo está en un movimiento bastante alcista, bastante grande Está en 0.61, bastante estable además Así que vamos directamente al juego Muy bien Recuerden siempre, gente, siempre cuando entran a la página de iOS Cryptology Escuchad la música Muy bien Porque si ahora te va a aparecer en la página oficial de iOS Cryptology Que obviamente te la voy a dejar en la descripción Porque ustedes siempre, pero siempre me cagan Diciéndome que no pongo las páginas web Prometo dejar la página web Leando al futuro por favor escúchate Bueno, vamos a ver que hay acá en iOS Cryptology Muy bien Lo primero que van a tener es que van a poder entrar al map Este es el map completo Van a ver que hay un montón de cosas al parecer Ahora hay un montón de cositas que se van a ir desbloqueando Estoy bastante intrigado por esta zona Por esta zona Por esta zona de acá Por esta zona de acá O sea, hay muchas cositas Esto ya con la niebla, bueno, me da miedito Pero van a ver que se van a ir desbloqueando bastantes cosas en el mapa O tiene pinta al menos Y esto, bueno, es el típico Aureum Esto ya habíamos visto Va a estar Tower of Darkness Que no sé qué es todavía Hay todavía cositas que no están desbloqueadas Obviamente El Marketplace no entra en chicos Porque, bueno, les voy a mostrar Pero para que sepan que no hay nada Acá directamente en el Marketplace no hay nada Esto fue para la pre-sale Pero ya no hay nada Así que no entren Porque es en mano Todavía no está habilitado el Marketplace Bien La Home Es básicamente tu inventario Acá te aparecerían Los que no tengas stackeados Te aparecerían acá Ahora les voy a mostrar el porqué Bien, ¿por qué no me aparece el mío? Vamos a decir vos Acá vas a tener el Alchemist Donde Vas a poder Comprar los héroes Los Aureum Vas a ver que Te cuesta 2000 Aureums Así que ¿Cuánto sería para nuestro héroe? Vamos a ver 2000 Por 0,61 Que estaba el token No, perdón Ja Le agregué un cero Ja, ja Sería en vez de 1220 dólares Serían 122 dólares Sí, gente Vamos a hacerlo bien Por favor, Leandro Por favor, Leandro Por 0,061 Muy bien Serían 122 dólares Actualmente que sale Cualquier 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 NFT De Age of Cryptology Para entrar A lo que es el juego ¿Sí? Ahora bien Vamos a ver una de nuevo Vamos a salir de De lo que es el Alchemist Ya vimos Home Ya vimos Marketplace Ya vimos Alchemist ¿Y qué Forest? ¿Qué es el Forest? Me vas a decir vos Recuerden que con la Con la Ruedita pueden acercar O alejar el mapa Eso está muy bueno Bien ¿Qué es el Forest? El Forest Es básicamente El lugar donde vas a poder Subir de nivel Tus héroes ¿Sí? Básicamente lo que haces es Acá te va a aparecer En vez de Stop Te va a aparecer un botón Para que vos Apruebes el contrato Para ponerlo Al héroe Acá en el Forest A subir de nivel ¿Sí? Y esto cada día Va a ir subiendo un nivel Approx Approx ¿Sí? Te va dando Cierta cantidad de experiencia En la que vos va a ir subiendo De nivel ¿Bien? Cada nivel obviamente Va a costar un poco más Subirlo El mío por ejemplo Lo dejé Ayer Es más No tardó ni siquiera un día No sé qué estoy diciendo No, 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 no Eso de un nivel por día Fue totalmente Volada mía Chicos Porque yo lo dejé Hace menos de 12 horas Menos de 12 horas Y ya casi casi Está en nivel 3 Así que nada Va a ir costando Va a ir costándole después Un poquito más Subir de nivel Pero por ahora Ya saben que más o menos En 12 horas Subió 3 niveles Muy bien Ahí fui a investigar Y me corregí Gente Cada un día Va a ganar 200 de XP Así que ya tienen en cuenta Cuánto puedes llegar a ganar De nivel ¿Sí? Porque ya te pide para el nivel 3 120 de XP Así que nada Va a ganar 200 de XP Cada día ¿Sí? Después La otra es que Cuando vos subas de nivel Tu héroe Te va a dar la opción De Ponerle más puntos En sus habilidades Van a ver que yo tengo Bueno Justamente La bendición que yo tengo Es que me da más vida todavía Me tocó El gran 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 Vikingazo Porque Si Si Pelagi Haceme tuyo Tengo Un Vikingo Bueno Básicamente Te voy a dar Para que vos le puedas subir Sus atributos ¿Sí? Ahora mismo no está la opción Porque todavía no se implementó Todavía no está puesta la opción De subir los puntos Pero tranquilo Tranquilo Porque apenas salga Lo vas a poder hacer Y vas a poder poner los puntos De todos Todos tus niveles Así que no te preocupes Vos Deja parmeando nomás El campeón Es lo que podés hacer ahora mismo En Age of Cryptology Recuerden que es un juego Que se está desarrollando Y a medida que vayan sacando Más y más funciones Les voy a ir trayendo Más al canal ¿Sí? Recuerden que se van a venir Las mazmorras Las dungeons Y todo en Age of Cryptology Donde necesitan mínimo Un héroe Y es muy importante Que tenga nivel Porque mientras niveles Más alto tengas Seguramente más fácil Sea todo Así que recuerden Pongan a stackear Su héroe en el forest Para ganar Más nivel Pero nada gente Por ahora Esa era la función Que hay en Age of Cryptology Esas son las noticias Quería mostrarles Mi NPD hermoso Y el Pelagi Pero nada gente Recuerden Recuerden pasarse por Twitch.tv Barra Jungle Focus Y recuerden también Unirse al Discord De Age of Cryptology Para entrarse de todas Todas las novedades Lo más rápido posible Nos vemos en la próxima gente Y adiós Chau 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 ¡Gracias!